Han pasado 37 años desde que se inició el primer proyecto de educación superior público en Hilo. Desde ese entonces, se han formado en sus aulas profesionales técnicos que han sido el soporte del crecimiento de Hilo, la región y el Perú. Hoy que cumple nuestra provincia 53 años de creación política, saludamos a esta tierra cálida y próspera. Y siempre con el compromiso de continuar contribuyendo a su desarrollo, formando profesionales técnicos en nuestras diferentes carreras. ¡Feliz aniversario Hilo! ¡Feliz 53 aniversario Hilo! Es el saludo del Instituto Superior Tecnológico Luis E. Barcárcel.